Veo la pregunta en su mirada De saber si habrá otro amanecer Veo el temor que los acosa Sin poder salir del túnel del dolor Veo lágrimas corriendo por sus rostros Y parece que nunca se saldrán Veo una realidad tan densa Donde encontrarán la libertad Hay una respuesta para toda duda Hay una esperanza para su dolor Mira hoy al cielo encontrarás la vida Hay una respuesta para el mundo No veo una luz al final del túnel Donde ya no existe duda ni dolor Veo un oasis en medio del desierto Donde hoy podemos disfrutar su amor Y veo el corazón de hombres levantados Que dispuestos van a vivir mejor Veo niños corriendo hacia sus padres Donde reina la armonía y el perdón Para una respuesta para toda duda Hay una esperanza para su dolor Mira hoy al cielo encontrarás la vida Hay una respuesta para el mundo Es el día de anunciar que vida pueden disfrutar Si abrazas la verdad Cambiará, cambiará tu realidad Hay una respuesta para toda duda Hay una esperanza para su dolor Mira hoy al cielo Mira hoy al cielo encontrarás la vida Hay una respuesta para el mundo Hay una respuesta Hay una respuesta para el mundo Hay una respuesta para el mundo Hay una respuesta para el mundo